El Consejo Navarro de Medio Ambiente se configura como un órgano superior colegiado de participación, consultivo y asesor de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de medio ambiente. Este nuevo foro de participación no se va a limitar a un grupo de expertos de representación sectorial, sino que se concibe como un mecanismo de participación que fortalezca la idea, precisamente, de una mayor apertura a la sociedad que impulse y que incluso provoque el debate necesario entre las partes. Lo que hoy se va a votar en esta Cámara supone la renovación de un organismo que se había quedado obsoleto y la adaptación del mismo a las actuales exigencias medioambientales mucho más ambiciosas y la verdad es que acordes a la emergencia climática que vivimos, o sea, que es un Consejo de Navarro de Medio Ambiente actualizado, abierto, más participativo y conectado con la realidad actual.